Ahí tenemos al pie del pozo cinco o seis pájaros. Estamos aquí en el mismo cortijo de los hermanos Sebadagago. Ahí está, mira. ¿Y dónde están los pájaros? Me voy a ir acercando poco a poco. Vamos a ver lo que hacen, ¿vale? Venga, vamos a acercarnos poquito a poco. Mira los pájaros, ¿dónde están? Vamos a escondernos un poquito con el pozo para que no me vean y ya me monto encima. Mira, 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 ¿dónde vas? Mira, mira, mira. Mira, ¿dónde vas? Mira, ¿dónde vas los pájaros? Mira. Mira, son dos, tres, tres. Vienen aquí al pie del pozo, estarán buscando el agua, ¿no? Mira qué guapo. Es una torada, ¿eh? No son pollos nuevos. Son pájaros, son pájaros viejos. Me voy a acercar poquito a poco. Ahí van corriendo, ahí van corriendo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira dónde están. Ahí están los pájaros. Mira, ya volaron, ya volaron. Ya volaron. Ahora vamos a ver, vamos a ver los toros. Vamos a ver los toros. Ahí lo tenemos, estos son toros de corrida. Mira, mira. Mira este primero que está mirándole. Mira. Mira qué bonito. Mira, este encampanado. Este está encampanado. Mira el pelo que tiene. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Qué guapo. Mira qué guapo. Tú, 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 tú. Mira qué bonito eres. Mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira. Los cuernos para arriba. El pitonado. Connivaleto se llama eso. Connivaleto. Yo no me acuerdo cómo se llama. Connivaleto. Algo parecido es. Tú, tú, tú. Uy, 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 uy. Mira. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Una corrida de toros. Esto es una corrida de toros. Y, 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 y. Toro, 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 toro. Toro, toro, toro. Uy, 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 uy. Qué barbaridad, chiquillo. Cómo puede tener valor un torero ponerse delante, delante de estos bisarracos, chiquillo. Hay que tener valor, ¿eh? Hay que tener valor. Es poner la vida, ¿eh? Y tú, aquí, bragao, los cuernos para arriba. ¿Eh? Mira. Y las puntas que tienen. Están, están, son como, como lanzas. Hay que ver. Llego. 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 Llego.